Música Esa hermosura, hombre, de metros Ya se fue uno y ya viene el otro Ahí fue el otro pacientito Música 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 ¿Ya era ahora? ¿Ya era ahora en la ciudad? ¿Ya era ahora? ¿Ya era ahora? Salida en la Alpujarra estamos, vamos en la Alpujarra. Alpujarra estamos, vamos en la Alpujarra. Alpujarra estamos, vamos en la Alpujarra.